¡Suscríbete al canal! 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 Pues a lo mejor me tendría que haber quedado la lanza, ¿eh? Quizá. No quiero que me vean aquí. Vale. Tengo el guardador rápido. Anda 65 de perencia, no lo tengo muy claro por qué ahora mismo. A ver, roba todo lo que hay aquí, que no hay pocas cosas. Pa, 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 pa. ¡Oh, míralo! ¿Cuántos tiburones son? ¿Sabes lo que te digo? ¿Me vas a subir ahí? ¿O ahí? Me voy a subir ahí. Me voy a subir ahí. Date brillo que si no te matan, date brillo de una puta vez, que tienes un tiburón abajo, que te quiere solo comer. Ya, 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 ya no os podéis, ¿eh? Ya no os podéis. ¡Pum! ¡Toma! ¿Qué, qué? ¿Eh? Ya no sois tan fuertes. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pum! ¿Y tú no sé dónde estás? ¿Y tú te has buggeado bajo el agua? ¿Bajo tierra? O sea, bajo agua, vale, pero bajo tierra es peor. Escúchame, a ti te estoy haciendo un favor, si te consigo matar. ¿Estás bien? ¿Dónde vas? Déjate de matar, si... Nos vamos, no nos hayan pedidos de matar. ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! No, 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 no. Dame tus cosas Por aquí estaba el otro tiburro, míralo ahí Un poco... Me asustemos dignamente Y me subo una piedra donde no puede llegar ¡Hola! ¡Hola! ¿Puedo cargarlo? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¡Eh! ¡Eh! ¡Maldada de espartana! ¡Ojo que puedo, eh! Puedo, puedo Si, si le esquivo todos los golpes, yo puedo Venga, que voy a por la mitad de vida. Venga, que voy a por la mitad de vida. Casi, está cerca. Ahora llamo al caballo y me voy cagando, hostias. Venga, nos vemos. Venga, que voy a por la mitad de vida. Venga, que voy a por la mitad de vida. Venga, que voy a por la mitad de vida. Venga, que voy a por la mitad de vida. Venga, que voy a por la mitad de vida. Venga, que voy a por la mitad de vida. Tendremos una nueva vida lejos de nuestro pasado. Sé lo que es eso. Buena suerte. Venga, que voy a por la mitad de vida. Venga, que voy a por la mitad de vida. Venga, que voy a por la mitad de vida. Venga, voy a por la mitad de vida. Venga, voy a por la mitad de vida. Me voy nunca demasiado quieto, pero tampoco voy mal. Yo no quiero hacerlo, no te quejes. ¿Vas a huir? No. ¿Tienes una Me voy a hostiar, pero cosa fina, ¿eh? Esa caída en el Origin tiene daño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, la mejora me cuesta materiales. Gracias por venir. Lo cual, en mi opinión, es una tontería. Lo cual, en mi opinión, es una tontería. Lo cual, en mi opinión, es una tontería. Hola, perrete. La casa abandonada y también la gente. Debo intentar que no me vean. ¿Qué? 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 ¿Qué te ha dicho? ¿Qué? 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 Se ha enfadado, se ha enfadado. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Entonces eres la mistios que ando buscando? ¿Quién eres? Una matanza impecable. Buen trabajo. ¿No aprecias a los hombres que trabajan contigo? No, conmigo no. Para mí. Son empleados. Ahora ex empleados, supongo. ¿Así que no trabajas para el cíclope? Los tuyos no suelen creer en los mitos. El monstruo no. El hombre. Eres un forastero. ¿Qué haces aquí? Pues sí, no soy de Cefalonia. Estoy aquí en busca de algo. ¿Habla? Te ruego que me sigas, Cassandra. ¿Cómo coño es mi nombre? ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy el Penor de Kirra. ¿Que cómo sé tu nombre? Pues igual que tú. Pregunté y la gente me contestó. Dime quién te envía. Tienes un talante inquisitivo. Bien, eso ayudará. Sabes más de lo que cuentas. Conocerte me interesa muchísimo. Y a ti, conocerme a mí. Me robaron mi posesión más preciada y la han llevado a Itaca. El sudario que tejió Penélope. Quiero que lo recuperes. ¿El sudario de Penélope, la mujer de Odisea? ¿Bromeas? Sí, un trozo de él. Es imposible. Si existiera, no tendría precio. Por eso quiero recuperarlo. Muy bien. Lo haré. No esperes que sea fácil. Por eso me lo pagarás muy bien. De acuerdo, entonces. Hay una barca en el puerto. Cógela. No vale para mar abierto, así que ten cuidado. Cuando tengas el sudario, ve a buscarme al templo de Zeus. Lo haré. Ah, y mis tíos. No falles. No, Lore. No, Lore. Gracias.